Estalló la crisis. Y la pregunta es, ¿dónde está Marcos Peña? El hombre que amparó e impulsó y celebró la intervención del Banco Central el 28 de diciembre. El hombre que empoderó a Mario Quintana y a Vladimir Wendin, su asistente, ese hombre de C.P. Morgan, que durante el fin de semana pasado sonó como potencial reemplazante de Nicolás Dujovne. ¿Por qué? Bueno, esa persona, el jefe de gabinete, no dio la cara. Mandó a que dieran la cara, para salir de la crisis, a Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda. Mandó a Luis Caputo, el ministro de Finanzas. Pero él no la dio. Lo mandó a que arregle el lío que armó el propio jefe de gabinete a Federico Ortuzo Negra. Pero él no armó, no salió. Bueno, la pregunta es, se fueron 7.000 millones de dólares de la Argentina por su equivocación política y económica. ¿No va a pagar ningún costo? Dice que Mauricio Macri no se lo puede sacar de encima. Que depende de él, como dependía en su momento de Horacio Rodríguez Garreta, la ciudad de Buenos Aires. Y que hoy no hay nadie que pueda tomar su lugar. ¿Sólo por eso se va a quedar? Un último dato. Luis Caputo, ministro de Finanzas, se cansó. El fin de semana le contó a un par de allegados que ya no quiere seguir más. Que va a esperar que pase y se enfríe esta crisis. Que se controle. Y va a pedir salir de su cargo. ¡Gracias! ¡Gracias!